Clásico parte 2, protocolo industrial Ethernet En esta parte vamos a observar un poco más de los componentes de la red específicamente los componentes intermediarios tales como lo que es un hub, un switch, un router, un firewall de igual manera vamos a ver, tener una visión general de cuál es el modelo de referencia para la interconexión de toda la planta brindado por Cisco, Rockwell y Panduit y por último vamos a ver las diferencias entre lo que es una LAN y una WAM los diversos dispositivos de la red los podemos agrupar de la siguiente manera medios, los cuales van a estar, bueno todos forman parte de la capa física los medios podemos nombrar lo que es el cobre, fibra óptica y el wifi entonces tenemos diversos tipos de medios para transmitir nuestros paquetes en los dispositivos finales o hosts, en el caso a nivel empresarial vamos a tener impresoras, laptop, celulares, tablets, teléfonos, IP, servidores, entre otros unos de ellos también se representan, se repiten a nivel industrial pero tenemos unos que son exclusivos a nivel industrial como lo que son equipos de control de motores como variadores de frecuencia, arranques suaves, arrancadores directos HMIs, PLCs, packs y módulos de entradas y salidas remotos, entre otros en dispositivos intermedios que es lo que vamos a estarnos enfocando hay diversos equipos como lo que son hub, switch, routers, access point, firewall, entre otros en la capa física, lo que es la parte del medio podemos hablar de, como lo mencionamos anteriormente el cobre en sí envía por medio de pulsos eléctricos la información, en el caso de la fibra óptica es por patrones de luz y en el caso de inalámbricos, mediante microondas de manera electromagnética aspectos a considerar para definir cuál medio utilizar está la distancia, la velocidad, las condiciones ambientales lo que es interferencia electromagnética el costo, el hecho de la banda requerido en el caso del patrón, todas esas soluciones normalmente las trabajamos con Panduit Panduit es la presa con la cual brindamos las soluciones para todo lo que son medios para transmisión de todos los mensajes por medio de la red Ethernet y aquí viene un diagrama de flujo de la publicación de consideraciones de diseño de Ethernet, mediante el cual podemos determinar si consideramos fibra en caso de largas distancias o que haya mucho río o indiferencia lo más recomendable es fibra si no, se recomienda lo que es el cable UTP o el STP en el caso de la, a nivel industrial lo mínimo que se debe considerar es 5E la categoría 5E los hubs, los hubs son repetidores es un dispositivo el cual, por ejemplo si esta HMI trata de enviar un mensaje al controlador el hub lo que hace es enviar el mensaje a todos por así decirlo, es un dispositivo tonto digamos, el cual no el cual no analiza hace que envase el mensaje y no direcciona el tráfico simplemente empieza a generar los brokers, es decir, envía mensajes a todos y esto puede generar mucho consumo de la ancho banda por tanto, no es algo recomendado en redes industriales y otra eficiencia es que ellos operan en hubs duples entonces, hub duples quiere decir que solo se puede enviar o recibir información en un momento dado es decir, no puede enviar y recibir información al mismo tiempo entonces, requiere un método para contención de colecciones en el caso de Ethernet, el método que se utiliza es el CSMA CD entonces, es un método para evitar que se den las colecciones entre los paquetes y evitar reducir la pérdida de información entonces, en el caso de ROWL Automation no tiene ningún dispositivo que se haga dado que no es un equipo adecuado para automatización un switch es un dispositivo que nos va a brindar determinismo y va a garantizar que la mayor parte de los paquetes no se pierdan entonces, por tal razón, lo adecuado es considerar el switch ellos tienen una MAC Table en la cual, una tabla MAC en la cual tienen dirección IP versus MAC entonces, cuando reciben un paquete y ven la dirección de destino la dirección direccionan al dispositivo adecuado digamos, solamente el dispositivo que debe recibir ese paquete entonces, se evita estar enviando brokers por cualquier tipo de mensaje a menos que sea un mensaje el cual sea requerido enviar un brokers entonces, esa es la ventaja de un switch que ellos tienen esa MAC y de igual manera, en el caso de todos los statics pueden operar en full duplex es decir, pueden enviar y recibir datos al mismo tiempo digamos, sin tener condiciones entonces, esa es una de las ventajas a la hora de escoger el switch tenemos que evaluar si queremos un switch administrable o no administrable de manera una manera el switch no administrable no tiene que programarle el switch administrable se debe configurar se le puede configurar seguridad diagnóstico cementación podemos cementar la red es un concepto importante como lo dije anteriormente hay ciertos protocolos o hay ciertas funciones para que la red funcione adecuadamente hay ciertos mensajes que siempre se tienen que dar que son brokers entonces, si no tenemos si tenemos una sola red en toda la planta va a haber muchos brokers y vamos a tener este problema de ancho de banda y se puede empezar a perder paquetes entonces, lo adecuado es que las redes estén cementadas un switch administrable puede tener la capacidad de hacer LAN virtuales que eso es lo que se llama VLANs entonces, al segmentar la red por medio de VLANs esos brokers sequean contenidos dentro de la VLANs por ser una pequeña red entonces, esas son las ventajas de considerar un switch administrable podemos cementar nuestra red para reducir la cantidad de brokers y tener un mejor desempeño en la misma la resiliencia es otra de las ventajas que se tienen con switches administrables algunos siempre hay que ver la ficha técnica del mismo para ver qué capacidades tienen pero se puede tener esta resiliencia a nivel de podemos hacer un anillo a nivel de capa 2 o podemos tener hasta un gateway redondante entonces, aumentamos el nivel de resiliencia en nuestra red y es una de las ventajas que se puede tener con los switches administrables ¿verdad? diagnósticos podemos tener es ver qué tanto a qué porcentaje está el CPU del switch ¿verdad? tiene las ventajas que va a requerir experiencia para poder programar el switch ¿verdad? entonces acá viene una tabla que de igual manera viene de la publicación que hemos estado nombrando de Rockwell en la cual se compara el switch administrable versus uno no administrable ¿verdad? entonces las ventajas de no administrable es que es un equipo que nada más se conecta y funciona ¿verdad? entonces no brinda seguridad no brinda diagnósticos entonces son parte de los aspectos a evaluar si queremos interconectar toda nuestra planta tenemos que trabajar con switches administrables el switch no administrable es adecuado para trabajar en islas digamos si nuestra planta tenemos islas las cuales nunca vamos a interconectar es una buena solución ¿verdad? no obstante como ya hemos visto en las presentaciones la tendencia es que todo esté interconectado para poder tener datos y con esos datos tomar decisiones inteligentes en el caso de Rockwell el switch no administrable que tiene es el statics 2000 este es uno de los switches por ejemplo que no tiene el software de Cisco el IOS no lo tiene integrado son no administrable es una solución más económica no requiere para alimentación rápido para comenzar comenzar a a realizar la puesta de marcha del equipo ¿verdad? solo que no nos va a brindar seguridad y este es una de las ventajas aquí viene el perfecto producto datos técnicos y el manual de usuario del mismo switch en el caso de los administrable para brindar una caracterización general de ellos hay un modelo ligeramente administrable que es el 2500 existe un 6000 el 6000 está pronto a salir de mercado entonces no lo agregué a esta presentación solo está el 2500 este nos va a brindar la capacidad de hacer lazos a nivel de capa 2 diagnósticos y la parte de seguridad puede tener seguridad por puerto la seguridad por puerto para dar una explicación podemos programar por ejemplo que este puerto solo la MAC de mi computadora se puede conectar a él entonces si conectamos otra computadora con una MAC diferente no va a poder conectarse al equipo también parte de lo que se puede programar es si yo defino que este puerto va a estar conectado a un ITAP por ejemplo que tiene dos puertos este puerto va a aceptar dos MAC conectados al mismo pero si sabemos que lo que no va a estar no es un equipo con puerto dual lo definimos como un equipo con un puerto entonces si alguien se llegara a conectar al segundo puerto de ese equipo no va a ser capaz o si representara a ese equipo por un equipo de puerto dual para poder conectarse y obtener información de red no va a ser capaz de tener conexión con el switch entonces es una la solución más económica de los administradores es llamado ligeramente administradores porque las capacidades que tienen son limitadas después ya hay familias poco más avanzadas como la 5700 existe una versión IP67 para instalación en el proceso de los conectores como vemos en la parte capa física son M12 no son el RIG J45 como los que tienen los FADS Ethernet de un 5700 estándar eso puede tener capacidad de NAT puede tener la capacidad de POE que es por ejemplo tenemos este switch y tenemos un access point que queremos generar un wifi para conectarnos por ejemplo con el Team One la aplicación que vivimos para celular entonces tal vez en el punto que vamos a conectar el access point no tenemos el 110 para alimentar ese access point entonces podemos adquirir un 5700 que en uno de sus puertos sea capaz también de enviar la alimentación a ese access point sin necesidad de entonces de tener que enviar el cableado de red y también la potencia entonces por el mismo cable se envía ambos puede trabajar en DLR que es una topología de anillo a nivel dispositivo él puede ser el maestro de la topología del anillo a nivel dispositivo y puede ir conectado al gateway de esa red entonces estos son los 5700 los 8000 también son son capa 2 los 8000 existen dos modelos el 8800 la diferencia es que es expandible y el 8300 que es capa 3 se pueden expandir con módulos de fibra o módulos de puerto de Ethernet y los 5300 es una plataforma que todos sus puertos son 1 gigabit eso es un fast Ethernet entonces va a operar a 100 megas eso puede operar a 1 giga y este también existe una versión de montaje en rack digamos en caso que tengamos un datacenter el de esta familia que es el 5100 entonces este el es una familia un poco más avanzada conforme vamos avanzando en el rendimiento vamos a tener este va a ser más la inversión no obstante va a ser recompensada con el rendimiento a la aplicación más adelante vamos a explicar detalladamente cada uno de los modelos y brindar videos digamos de los mismos en otros videos vamos a estar presentando cada uno de ellos con diversos laboratorios para que se pueda comprender mejor las capacidades de cada uno de ellos ah bueno aquí nombramos algunas de sus capacidades hay otras como el LHCP el SNMP ¿verdad? que pueden realizar la parte de SmartPorts este la parte de de también de pueden trabajar con multicaps con listas de multicaps entonces lo que es IGMP también etcétera hay muchas funciones que ellos tienen que de momento no nos estamos nombrando que más adelante vamos a estar representando en diversos videos a la hora de seleccionar el switch vamos a ver lo primero que tenemos que definir es si va a estar conectado a toda la red si no si va a estar totalmente aislado y no ocupamos nada de seguridad en esa red podríamos considerar la constitución más económica que es un estátis 2000 si ocupamos capa 3 que es interconectar varias redes lo recomendable es trabajar con 8300 que es un switch capaz de realizar capa 3 y este dependiendo la cantidad de puertos después si no ocupamos capa 3 vamos a decidirnos entre 8000 y 5700 dependiendo la cantidad de puertos si ocupamos expandirnos podemos agregar modulos de expansión en el 8000 en los extractics 8000 si no podemos trabajar con el 5700 en lo que corresponde routers Rowell tiene un router que es el Stratis 5900 el cual está por salir de mercado Rowell va a estar enfocado en lo que es switches tiene la capacidad de realizar enrutamiento por rutas estáticas o por protocolo de derrutamiento entonces para que las rutas se enuncien de manera dinámica como habíamos conversado el router trabaja en capa 3 en lo que es impayos es decir interconectando redes su funcionamiento se basa en una tabla de rutamiento esa tabla de rutamiento lo que va a tener es todas las redes que van a ser alcanzables para el equipo entonces el equipo cuando recibe un paquete si está en su tabla de rutamiento define mediante la tabla de rutamiento en la tabla de rutamiento va a ser la mejor opción la mejor ruta posible y por medio de esa ruta va a enviar el paquete si recibe un paquete que está destinado a una red que no está en la tabla de rutamiento el router lo que hace es descartar el paquete no lo procesa de igual manera Rowell tiene dentro de la familia 5900 tiene un equipo que tiene la capacidad de un dispositivo de seguridad es ahora algo que olvide todos estos administradores traen el IOS excepto el 2500 todos estos trabajan con el IOS de Cisco dado que fue un desarrollo entre Cisco y Rowell ese también tiene el IOS de Cisco y el 5900 también y tiene el ASA que es el Firewall que trabaja Cisco entonces esto es para en este dispositivo podemos programar listas de acceso digamos hay switches y los routers anteriormente nombrados también se puede programar listas de acceso con listas de acceso podemos determinar qué redes se pueden comunicar con ellas que el router o el switch sea capaz de descartar ciertos paquetes por términos de seguridad ¿verdad? dependiendo entre una red y otra o dependiendo del servicio que quiera consultar ciertos hosts ¿verdad? entonces este switch tiene el Firewall de Cisco y adicionalmente tiene diversas soluciones para inspección de paquetes ¿verdad? y se puede monitorear su funcionalmente con la misma interfaz que utiliza Cisco el ASDM de Cisco para realizar la configuración del equipo y también el monitoreo todos estos los switches administrables routers y este Firewall traen el puerto de consola o algunos traen también un puerto mini USB entonces la puesta de marcha se puede hacer desde la línea de comandos que es como se acostumbra la gente de IT o también tiene un puerto que se llama Express Setup que es un que activa una macro con el cual se activan varias funciones entre ellas se le asigna una IP al switch para que desde una página web podamos realizar la pasamarcha que es una interfaz más amigable para el personal de automatización por último nuevamente nombramos el documento de de la guía de diseño para implementar la planta conectada de Cisco y Rowell y acá se muestra un modelo de referencia entonces la mayoría de soluciones de Rowell van a estar enfocadas al Cell Area Zone que es donde están todos los equipos de control de motores eso es el enfoque de Rowell después de ahí podemos tener un switch Kappa 3 que igual Rowell posee de esos switches que tenemos el 2FW pero el enfoque principal va a estar en el Cell Area Zone y en lo que es la distribución y el core del área de automatización seguidamente hay una área que es el área delimitarizada en el cual se divide todo lo que es el área de fabricación versus el área empresarial de nuestra empresa entonces para ambos tenemos diversos servicios requeridos para ambos sistemas y acá vamos a tener todo lo que es el Factor Hector Historian todas estas aplicaciones que van a requerir servidores entonces ese es un modelo de referencia con más detalle bien explicado en el modelo en la guía de diseño de planta conectada más adelante vamos a estar revisando más información de esta guía de diseño pero tener en mente que ya hay modelos que han sido validados para implementar la interconectividad de nuestras máquinas a nuestra empresa entonces ya hay modelos validados y probados por medio de una empresa como Cisco que tiene mucha trayectoria en el área de IT y bueno y Rowell que tiene la experiencia en la parte de automatización el producto vamos a diferenciar lo que es una LAN versus una una WAN la LAN normalmente es una infraestructura que brinda acceso a usuarios o a dispositivos de control inteligente en el caso de la parte de automatización muchas veces se puede limitar a una empresa o físicamente a un mismo edificio la WAN digamos es una red que es propietaria del proveedor de servicios normalmente es el área pública que es donde vamos a tener IP pública normalmente en la LAN vamos a tener IP privadas que ya lo habíamos comentado anteriormente entonces esas son las diferencias entre una LAN y una WAN toda la parte de automatización va a estar en lo que corresponde la LAN de igual manera una red de una empresa puede ser cementada entonces puede tener múltiples slams que es lo más recomendable como anteriormente lo comentamos para evitar limitar el broadcast y por seguridad muchas veces se cementa la red para evitar el tráfico entre diversas áreas de nuestra empresa lo cual es para evitar proteger datos digamos entre una sección de nuestra empresa con la otra entonces esas otras razones por las cuales se cementara aún más la red dentro de una empresa pero la WAN si es la red que va a ser propietaria de proveedor de servicios entonces esos son los conceptos que normalmente se escucha mucho el LAN como tal se refiere red de área local y WAN es red de área amplia nuevamente la mayoría de esta presentación está basada en el documento de consideraciones de diseño de Ethernet para redes Ethernet industriales de Google Automation ese es el número de publicación con esto vamos a poder obtener el PDF en línea y de